Comenzó El quinto round tuvo la oportunidad Tuvo esa llave Y no prosperó Después de esa caída Producto del golpe de mano izquierda Tenía todo Para ganar antes del límite Muy bueno O para al menos Quedarse con el quinto round Muy bueno Y paradójicamente Esa caída Fueron Estímulos Fue vitamina Para el boxeador de Chaco Que representa a Rosario Porque ganó con mucha claridad Dominio El quinto Y el sexto asalto Llegamos a la decisión A través de las tarjetas Tarjeta del señor Daniel Oroná 58-55 En favor de Díaz Tarjeta del señor Máximo Machuca 56-57 En favor de García Tarjeta del señor Carlos Bianchi 57-56 Ganador Por puntos En decisión Dividida de los jueces De Chaco Joaquín El gaucho Díaz La victoria entonces Para Joaquín Díaz Ganó el chaqueño Ganó el de hermoso campo En decisión Dividida 58-55 58-55 Y 57-56 A su favor La restante Marco Victoria Para el misionero Por 57-56 Ahí está la felicidad Ahí está la felicidad